El Gobierno de Costa Rica, mediante el Ministerio de Salud, establece un reglamento para la calidad del agua en el país. El objetivo es establecer los niveles adecuados de componentes y características presentes en el agua, en especial aquellas que pueden representar un riesgo para la salud de las personas o inconvenientes para la preservación de los sistemas de abastecimiento de agua. De esta manera, se define como agua potable toda agua para el consumo humano que cumple con disposiciones de valores recomendables o valores máximos admisibles. Estos valores pueden ser estéticos y organolépticos, como el olor, sabor, color y turbiedad. Valores físicos y químicos, como la temperatura, la concentración de cloro residual, la dureza o la presencia de minerales. Y valores biológicos y microbiológicos, como la presencia de bacterias. El agua que consumen los costarricenses, en su mayor parte, proviene básicamente de tres fuentes o de tres puntos, por así decirlo, donde nosotros la aprovechamos. Una pueden ser los ríos, justamente a lo que denominamos agua superficial, en donde la tomamos y posteriormente la tratamos para su distribución. La otra son la explotación de las aguas subterráneas, que propiamente es la construcción de pozos en acuíferos determinados que sabemos que tienen agua subterránea. Explotamos el agua, la extraemos con un sistema de bombeo y también la damos a la población. Y adicionalmente hay dos más, dije tres, son cuatro básicamente. La siguiente es, son nacientes, o sea, afloramientos naturales del agua en algún punto de una montaña o en la cercanía de un río o en una cuenca específica. Y adicionalmente, a través de embalses artificiales, como es el embalse del llano, del cual abastecemos alrededor del 35% de la población del acueducto metropolitano, en donde es un embalse construido por el Instituto Costarricense de Electricidad. Y aprovechamos el agua que embalsa el Instituto Hay, para otros fines, un poquito de esa agua, pues lógicamente también la aprovechamos para tratarla y distribuirla. Desde el punto de vista de la captación del agua, tenemos riesgos asociados, riesgos asociados por contaminación. Si yo capto un agua superficial, yo tengo que asegurarme de que esa agua cruda que yo estoy captando cumpla con ciertas características que son aptas para someter a un proceso de potabilización. La OMS es muy clara. La OMS me dice a mí esta agua es apta para que la capte y la potabilice o esta agua no es apta para que la capte y potabilice. ¿Por qué? Porque hay riesgos asociados que son 100% antropogénicos. O sea, se debe única y exclusivamente a la acción del hombre. Nuestras cuencas de drenaje son muy vulnerables desde el punto de vista contaminación. Entonces, yo tengo áreas muy vulnerables donde tengo problemas de hidrocarburos, tengo problemas de plaguicidas, tengo problemas de hierbicidas, tengo problemas de descargas de lecherías, tengo problemas de descargas de porquerizas, etc. Entonces, tiene que haber una vigilancia de esa cuenca o esa área de drenaje para efectivamente no haya vulnerabilidad. En calidad del agua, la calidad varía muchísimo. No es lo mismo tener un agua de pozo. El agua de pozo tiende a tener muy buena calidad porque usted la está tomando del subsuelo y es un agua que tal vez tenga algunos minerales, tal vez tenga un poquito de calcio, algo que no es dañino para la población. El agua de manantial, el agua de una fuente superficial, tiende a contaminarse más porque el agua tiende a contaminarse con todo lo que toca. Y no todas las fuentes de agua potable están protegidas, ¿verdad? Hay algunas en donde están, la toma está en medio de un pochero, donde hay vacas, ¿verdad? Entonces, esa agua requiere un tratamiento diferente. Hay algunas tomas que igual no tienen tanta protección, entonces en los aguaceros arrastran mucho sedimento. Digamos, la zona de los alrededores arrastra sedimento que llegan a esa naciente y por lo tanto va a llegar a la planta de tratamiento. Entonces, de ahí que las aguas requieran diferentes tratamientos. Dependiendo de la zona o la hidrogeología donde viene la fuente de agua, puede ser que el agua tenga exceso de ciertos minerales o de sales que la hacen poco apta para el consumo humano. Por ejemplo, si tiene exceso de dureza del agua, exceso de carbonato de calcio, exceso de carbonato de magnesio, podría ser que se incruste en las tuberías y yo no tenga acceso o no sea de buena calidad. O tenga arsénico por cuestiones volcánicas, porque donde hay zonas volcánicas podría ser que haya arsénico en el agua y eso es dañino para la salud. Esa es contaminación natural. Puede ser que tenga una contaminación antropogénica, ¿qué quiere decir eso? Contaminación causada por el hombre. Donde tenemos una industria, tenemos una bomba de gasolina, tengamos contaminantes que van a la fuente de agua o al acuífero y me lo contaminan con hidrocarburos o plaguicidas. O tenga monocultivos de café, piña, etcétera, etcétera, que me descargan plaguicidas al medio ambiente y eso va a dar al acuífero. Actualmente el agua nuestra, el agua que está abasteciendo la comunidad, está contaminada según análisis hemos tenido de diversas identidades, del IRED de la Universidad Nacional, de SICA, de la Universidad de Costa Rica, de Chemlines y de acueductos alcantarillados. A raíz de la contaminación de aguas, lo que es la compañía del monte, dicen que ellos no fueron, es algo lógico, fue la primera piñera. No estamos diciendo que sean ellos directamente, estamos diciendo que a raíz del sembradio de piña, de que se empezó a hacer el desarrollo de monocultivo, tenemos ese problema. Y quien está ahora actualmente es del monte, en Babilonia. Entonces, quien se hace responsable es que está en la propiedad. La idea nuestra no es perjudicar a las piñeras, ni queremos que quiten las piñeras, ni estoy contra las piñeras. Lo que quiero hacer claro es que lo que no queremos es que nos sigan contaminando los mantos acuíferos, que se sigan desarrollando, que sigan sembrando y que sigan sembrando donde están los mantos acuíferos. Es lo que estamos en contra, porque ellos, para poder mantener esta plantación y que siga produciendo, como está produciendo todo el año, sabemos que la piña orgánica no produce nada más una vez al año y en febrero tienen que tener estos agroquímicos, y los agroquímicos son los que nos están perjudicando, contaminando las aguas. La planta potabilizadora de frío ríos para mí es un orgullo. Es el sistema más grande de producción del país. Prácticamente le da agua a casi el 40% de lo que es la población abastecida, lo que es gran área metropolitana. Estamos hablando del 40% de 1.400.000 personas. Actualmente nosotros trabajamos la planta con unos 2.400 litros por segundo, que es lo que nos da tanto el agua que viene de Orozi, que son 1.800 litros por segundo, más el agua que yo capto de otro río que se llama el río Tiribí, que es una fuente muy importante de producción. Yo ingreso esas dos entradas a la planta potabilizadora y la someto a todo el proceso de potabilización. Es un proceso relativamente sencillo y complejo a la vez. Yo digo son tratamientos físico-químicos 100% por gravedad, que es una gran ventaja en los sistemas nuestros. ¿Por qué? Porque si se me va la energía hidroeléctrica, la planta generadora que yo tengo en la planta potabilizadora, valga la redundancia, es solo para poder dosificar reactivos y que haya iluminación, etcétera, pero yo puedo seguir trabajando 100% por gravedad.